Hola, soy Ricardo García, Vicepresidente del Comité Técnico. Yo creo que ya muchos de vosotros me conocéis. Y es simplemente para comentaros que en los próximos días 21 y 28 de febrero vamos a dar unas jornadas sobre el RITE. Ya sabéis que es el reglamento que nos afecta a todas nuestras instalaciones. Ha pasado bastante tiempo desde su publicación en el 2007 y fundamentalmente ha habido dos cambios en el 2013 y 2021 que creemos conveniente sentarnos y analizarlos conjuntamente. Entonces, hablaremos un poco del entorno reglamentario, o sea, las directivas europeas, los reglamentos europeos, sobre todo el de diseño ecológico, y cómo ha afectado eso al RITE. De manera que al cabo de esas dos jornadas tengamos una idea clara de la situación actual de este reglamento, que es imprescindible para nuestras instalaciones. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!